El Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente realizó una visita de inspección a la zona sur del país, específicamente en los viveros del 11 Batallón de Infantería ubicado en San Lorenzo y el 4º Batallón de Artillería de Campaña en el departamento de Choluteca. Por parte de las Fuerzas Armadas andamos inspeccionando en la zona sur lo que es el bosque caducifolio en los viveros del 4º Batallón de Artillería y el 11 Batallón de Infantería y de igual forma andamos inspeccionando lo que es el vivero de mangle porque como por parte de las Fuerzas Armadas es una obligación contribuir al pueblo en apoyarlo a lo que es al medio ambiente, tanto en el ecosistema pinar, bosque latifoliado, en la zona atlántica, en la zona sur con el bosque latifoliado, el bosque seco tropical y también lo que es el bosque de mangle. El recorrido inició en el 11 Batallón de Infantería donde se cuenta con una variedad de plántulas de diferentes especies, entre ellas teca, macuelizo, acacia, marañón, caoba del Pacífico, tamarindo, guanacaste, melina y moringa, entre otros. Estamos construyendo un vivero de mangle en el cual consiste en reforestar todas aquellas áreas en las cuales han sido deforestadas por la mano del hombre. en todo lo que es el sector a las orillas del mar, en la cual el 11 Batallón se ha preparado por medio del C9 para poder tener este vivero de mangle y así iniciar una reforestación. También tenemos el apoyo de la ingeniera en la cual ella nos está guiando aquí con el personal para que nosotros podamos tener un vivero y así cuando ya esté en la edad en la que ellos pueden ser trasplantados. El 11 Batallón con el personal irá a los sectores de deforestados para poder así iniciar la reforestación. Uno de los proyectos novedosos en materia de protección del medio ambiente es el vivero de mangle, el cual se ejecuta con el objetivo de tener una existencia de 50.000 plántulas bajo el riego automático, los cuales serán plantados en el Golfo de Fonseca y así contribuir de manera directa al crecimiento del mangle rojo, la especie más atacada y vulnerable que sirve de nido de muchas aves en el sector. Inicialmente se escogió el bote de plástico porque el vivero está con un sistema de riego automático por marea, entonces no se podía utilizar la bolsa de plástico normal de los viveros porque es de poca durabilidad. También se escogió botes de 600 ml, ya sea de Coca-Cola, Pepsi, cualquier tipo de refresco. Entonces se hizo la recolección para hacer un tipo de reciclaje. Entonces, bueno, en la botella de 600 ml lo que se le hizo fue cortar la parte de arriba para hacer la siembra y la parte de abajo para facilitar la extracción del sustrato ya con la semilla puesta, ¿verdad? La planta o la haya crecida. Entonces en el momento de ir al campo lo que se hace es abrir ya sea con un cuchillo o con un estilete. Y así facilita la sacada de la planta y ya está lista para plantar. Posteriormente nos trasladamos al cuarto batallón de artillería de campaña para conocer el megavivero de árboles maderables propios de la zona sur. Aquí hay carreto, guanacaste, moray y nim. Este último se caracteriza por ser un árbol que tiene grandes propiedades. Es utilizado para el tratamiento de heridas, así como del estómago, nervios y repeler los insectos, entre otros beneficios. Aquí en nuestro vivero tenemos aproximadamente 118.460 plantas de diferentes especies, los cuales al inicio del mes de mayo cuando se comenzó la reforestación realizamos nuestra campaña en conjunto con las demás unidades de aquí que integramos la 101 brigada y también muy por aparte el cuarto batallón de artillería también en diferentes sectores de nuestra responsabilidad, como también nuestro propio campamento realizamos y llevamos a cabo esa campaña de reforestación. Las autoridades militares imparten charlas de concientización para que cada ciudadano se involucre en actividades de protección del bosque. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco del Plan Nacional de Reforestación, prevé plantar 2.5 millones de árboles a través de sus unidades a nivel nacional. Con imágenes de Olvin Oliva, informó para Proyecciones Militares, Yahari Díaz.